El diputado Corim Soroka se refirió a la unidad del Partido Colorado, del que tanto se habla y sostuvo que la política está muy podrida, porque muchos usan el partido solo para beneficio propio. La unidad no tiene que estar basada solamente en inmoralidades. La unidad del partido a veces tiene que estar en el departamento de Itapúa sin condicionamiento, sin cambalache a cambio de que vos venís conmigo. Por eso la política está tan podrida. Ojalá que se le expulse a lo que por primera vez es ir por a mí a Liana, porque realmente muchos usan el partido para su beneficio personal y cuando inclusive ahora se les necesita. Ahora no, ellos son los que fuera del partido van a trabajar. Hay que depurar nomás, ¿entendés? ¿Quién quiere en la grada de un olimpista o un cerrita? Nadie le quiere, ¿verdad? O sea, más yo somos también buenos respecto a eso, pues les vuelvo a decir. La unidad, yo sentí del lado por lo menos de la dirigencia mayor de Honor Colorado tener esa intención de unidad para fortalecer algo bueno, pero no la siento a nivel interior. Eso hay que ser sincero, todavía no se siente, ¿entendés? Se habla de egoísmo, se habla de maldad. Cero, ¿te? Entonces, ojalá, y lo que ganaron, que trabajen, que le metan patas, porque acá el que va a ganar la intendencia no va a ser porque es del partido, porque Colina acompaña a unidad. Va a ser el que tiene la capacidad de volver a dar una bandera de lucha que le identifica a su pueblo. ¿Por qué la gente ya hoy no quiere más seguirle a nadie? Ya no hay bandera de lucha. Ya nadie instala un sentimiento a qué luchar. En serio te digo, a mí me gusta seguirle a alguien que tenga una hoja de ruta, un norte. No quería que quiera ser una autoridad. Entonces, a los candidatos de mi partido y fuera de ellos, que caminen y presenten su hoja de ruta, y que presenten su bandera de lucha, y eso le va a motivar a tener una gran victoria. El legislativo sostuvo que trabajarán para lograr esto, y cada uno debe de poner de su parte para lograrlo.